¡Suscríbete al canal! Y todos los niños del mundo. Al principio se estuvieron preparando con mi mamá para ver cómo encontrar la cura mundial contra el virus. Hasta que mi papá decidió salir a enfrentarlo para recuperar la comida que nos había quitado. Aunque trata de esconderlo, yo sé que no le gusta salir a enfrentar el virus. Pero él siempre vuelve con comida a la casa. La pandemia nos ratificó que la actual constitución no es capaz de asegurar los derechos básicos de las personas. Es nuestro deber construir una nueva que asegure a todos y todas dignidad.